Estoy aquí con Joaquín Bondón y por fin estamos ya en esta entrevista y cuéntanos pues cómo te sientes estar aquí en el Perú para reactivar el teatro. Ya casi, ya no falta nada, ya desde que fue la vez pasada, bueno llegamos el miércoles, el miércoles que llegamos a la noche fue completamente distinto y volverá. Y aparte yo también que llevo desde noviembre que fue la última vez que hicimos este teatro de distorsión pero en México y pues ya en Perú también ya empezará otra vez y me siento yo, me siento como son muchas emociones reencontradas y es así como tiene que suceder. Entonces me siento también muy emocionado también de volver a ver a la gente en Perú porque el año pasado fue también que llegué por primera vez en esta vida a Perú y este y volverles a ver es pues será como tendrá que ser entonces vamos a ver qué sucede y hay que dejarnos sorprender por cualquier cosa que llegue a pasar. ¿Y para ti fue difícil el tema de estar en otro país y luego venir acá y prácticamente a los dos, tres días tener que estar en una obra de nuevo? No, no me gusta llamarlo difícil porque ni fácil ni difícil existe pero porque depende de tus conocimientos y de tus habilidades entonces pero no, o sea no, ¿complejo? No, no, al contrario, lo he disfrutado mucho porque aparte que yo amo este ambiente, o sea yo amo este clima, bueno ya sé, parte de ya producción por parte de producción ha sido un poco complejo lo que yo he podido ver pero así es como tuvo que suceder y así es como ha sucedido y estoy muy feliz, pero no, estoy muy feliz, o sea todo ha sido muy cómodo y me siento en paz. Y cuéntanos, ya que es tu segunda vez en Perú, ¿qué es lo que más te gusta de nuestro país? Su gente, su gente, su clima, su gente, su clima, me encantaría ir a Machu Picchu también, donde me encantaría, me encanta su comida también aquí. ¿Su comida favorita de Rafael? Mira, yo no, soy un poco más limitada en la comida pero lo que es en mariscos, ayer que probé... ¿Ceriche? No fue ceriche pero fue este... Exacto, o sea bueno no con mariscos sino fue también probé con un tipo de salmón aquí y qué rico, delicioso con limón y me fascina, me fascina, me fascina. Pero más que nada su gente, que tienen una energía muy diferente, es un fanatismo que yo sepa y que yo espero real, es un fanatismo muy real, es un fanatismo verdadero. Entonces, y eso, y tienen una pasión por las cosas y todo se lo toman, no en serio de la manera negativa, sino se lo toman en serio como de manera positiva, o sea, tantas cosas y de verdad que tantas cosas que lo disfrutan. Y eso es lo que de verdad a mí me gusta. Bueno, sabemos que es fugaz, vienes y te vas, pero regresas al Perú para ver a Machu Picchu. Fugaz, me encantó lo que dijiste, es fugaz. ¿Para regresar a Machu Picchu? Sí, de hecho sí, justamente le acabo de decir a mi mamá, me encantaría yo volver y ir a Machu Picchu, o sea, a Lima, bueno, lo poco que he conocido en Lima también que me encantaría conocer un poco más. Porque además su gente, yo lo que me di cuenta es que la gente de Perú tiene una energía especial, entonces Machu Picchu pues que está justamente en el, es como el epicentro, siento que tiene que haber algo. Entonces, para mí es fantástico. Hola, UCI entretenimiento, soy Joaquín Mondoni y les mando un beso y lo que es ustedes es amor. Bye.